Bueno, está en línea Bernardo Martín, presidente de LEMTUR. Bernardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy buenos días. ¿Al final hubo 90% de ocupación en Mar del Plata? La ocupación fue muy, muy alta, tuvimos muchísima gente, la verdad que fue un fin de semana muy, muy exitoso. Ajá, bien, bien. ¿Y el nivel de gasto, tenés idea? ¿Tienen algún número ustedes ya? No, eso nosotros como lo medimos mediante encuestas y también con datos de Big Data, tarda un poquito más, recién lo tenemos con más posterioridades, un informe que tarda un tiempito. Bien. Vos dijiste algo, a mí me pareció de enorme sentido común, ¿no? En un país con una economía normal el previaje no hace falta. Eso incomodó mucho al actual oficialismo nacional y provincial. ¿Hasta dónde crees que eso es comprensible para el ciudadano del común, pero en general de clase media, que es el que accede al previaje? Mira, yo creo que en principio tenemos que historiar lo que fue el previaje, ¿no? Bueno, el previaje fue, el turismo fue creo que el sector más golpeado por la pandemia, el sector que más tardaba en recomponerse. Probablemente la medida del previaje fue un gran estímulo para la salida de ese momento. Pero si no nos ubicamos en la pandemia, las medidas a veces no las podés entender o no las podés comprender. En todo el mundo hubo medidas de fomento, medidas de estímulo para generar y para reactivar algunos sectores de la economía. La pandemia ya terminó, obviamente, y que dejó consecuencias gravísimas en las economías de las empresas, ¿sí? En esos periodos o esas deudas que se asumieron en el momento de la pandemia todavía se están pagando, ¿no? Muchas veces uno dice que la pandemia ya terminó, las consecuencias de la pandemia en todo el sistema productivo, o en todas las empresas y los prestadores de servicios, todos esos préstamos que asumieron, todas esas obligaciones o inversiones que se difirieron, obviamente, y se están pagando todavía, ¿no? Claro. Pero para hablar del previaje 5, que fue este último que tuvimos, fue un periodo muy cortito, una medida claramente electoralista, ¿sí? Que estuvo abierta en una ventana de tiempo muy cortita, donde en Mar del Plata la mayoría de las reservas y ventas ya se habían realizado. Y lo único que agarramos, seguramente, es el porcentaje de devolución que le hacían a los clientes. Yo creo que me parece que el camino... Se dieron cuenta que existe el Congreso y que es donde se debaten las leyes y donde se deben discutir este tipo de cosas, ¿no? Donde está representada toda la clase política y todo el espectro de la Argentina. Entonces, por ahí, nosotros en Mar del Plata decimos, qué bueno que el previaje nos ayuda, nos trae un cierto sector de turismo. Pero la verdad que si la economía estuviera ordenada, la economía estuviera funcionando normalmente, hubo más de 100 años que Mar del Plata tiene turismo, 150, donde no había ningún tipo de programa de estímulo, Mar del Plata funcionó. No. Me parece que son programas artificiales que distorsionan la demanda. Yo prefiero una economía sana, donde la gente puede elegir cuándo venir, cómo venir y cómo pagar, que un programa de estímulo que te condiciona a consumir determinados días o determinados momentos. O, digamos, me parece que tiene que ver más con regímenes cuasi socialistas o lo mismo que la cuenta de NEI, ¿no? Que te dice que vos tenés que comprar determinado producto el lunes, otro producto lo compras el martes y el otro el miércoles. Y todo pensado por un burócrata de un escritorio. Me parece que en las economías normales no existen estos programas ni estos temas. La gente consume cuando puede, cuando quiere. Hay programas de crédito, hay programas de fomento. El fomento está dado por la oferta, no por la demanda. Vos sabés que los precios son más baratos en temporada baja que en temporada alta. Y eso tiene que ver con la oferta y la demanda. Es como funciona el mundo. Me parece que nosotros seguimos intentando inventar la rueda y la rueda se inventó hace mucho, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que todo esto tiene otras lecturas, ¿no? Si tiene, vos fijate que, por ejemplo, en el caso del puente aéreo para traer a los argentinos que están en Israel, lo hicieron con la primera llegada a un aeropuerto en Italia, pero fue tal la repercusión negativa que tuvieron que retirarlo. Estaban queriendo armar una épica al estilo de los aviones que traían vacunas. Digamos, hay una idea siempre de apoderamiento. De decir, bueno, somos nosotros. Vos no estás viajando porque hiciste un esfuerzo, no estás viajando porque encontraste una oferta. Estás haciéndolo porque nosotros te lo damos y nosotros te lo permitimos. Es profundamente ideológico el tema. Por eso te digo que me parece que está bárbaro que lo discutan en el Congreso, ¿no? Ahí salimos de la discrecionalidad de un funcionario que lo dispone para determinado momento, porque se le ocurrió, porque le pareció una idea brillante. O sea, me parece que está bueno que veamos. Yo siempre me pregunto por qué Mercado Pago, que es la principal billetera electrónica de la Argentina, no hace lo mismo que cuenta de Ney. Sí. Galperín es tonto, ¿sí? Galperín no sabe generar negocios. O Wallah, que el Paolo Barbieri no sabe generar negocios. ¿No? Me parece que lo que estamos viendo es que son medidas, que son las que contribuyen a la destrucción del peso, ¿no? Porque si nosotros no entendemos que todos estos subsidios encubiertos o subsidios cruzados son los que nos llevan al déficit fiscal y el déficit fiscal es el que provoca que el peso se destruya, no podemos entender el resto de las cosas que suceden en la Argentina. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, del tema de Ney, yo estoy esperando que algunos de los directores del banco que pertenecen a la oposición digan algo alguna vez, porque me llama mucho la atención el silencio que hay con eso, porque nadie sabe qué está pasando con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Todos hablamos con qué se va a encontrar el que venga. Bueno, no sé con qué nos vamos a encontrar en la Provincia de Buenos Aires y con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque nadie sabe dónde está el fondeo de todo esto. Más allá de que el sistema funciona, bueno, vos tal día podés hacer tal cosa, tal día podés hacer tal otra. Es muy llamativo todo esto. No, no, es muy llamativo y es muy llamativo que solamente lo haga el Banco de la Provincia. Vos sabés que las promociones que hacen el resto de los bancos, el esfuerzo económico de los descuentos los hacen los comerciantes. Podés hablar con cualquiera de tus anunciantes, que tienen grandes cadenas y todo, te va a decir que cualquiera de los bancos privados que vos encaras el descuento, esos descuentos que se ven para el día de la madre, para determinada fecha, el porcentaje de descuento lo ponen los comerciantes. En el único caso que no lo ponen los comerciantes es en el caso del Banco Provincia. A ver, es raro. Sí, sí, sí. Me fui del previaje, pero me parece... No, no, está bien, está todo vinculado. Está todo vinculado y tiene que ver con la misma lógica, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con esa lógica, ¿no? Claro. Tiene que ver con esa lógica prevendaria, ¿no? Sí, porque además te lleva a otro lugar que es un interrogante que tenemos todos. No hay referencia de precio y nadie sabe que vale nada. Nadie sabe que vale nada, porque si vos vas un día X y tienen el 20 más el 15 más el 12 más no sé cuánto, te pasa con otros rubros, por ejemplo, qué sé yo, pintura. No, dice, con esta tarjeta tiene el 30, con esta tiene el 20. ¿Pero cuánto vale esto? No, vale 5.000 si lo pago en efectivo, sí. Y si lo pago con una tarjeta a 12 meses, no, el banco le devuelve el 20. Es decir, no entendés, es un desquicio el set de preguntas. Sí, pero ahí te dicen, pero no vale, a ver, ¿cuál es la realidad del mostrador, José Luis? Cualquier casa de materiales, para no hacer ningún nombre de nadie, ¿no? A cualquier casa de materiales, oye a comprar cualquier insumo, ¿sí? Vas a ver que hay colas, hay gente comprando, protegiendo, tratando de cuidar el mango, lo que sabe que va a consumir, ¿no? No, oye, hoy la mejor manera de protegerte es decir, bueno, yo necesito, me estoy haciendo mi casa, o estoy haciendo, estoy hablando de gente, no estoy hablando de la gente poderosa que hace una copia, estoy hablando del laburante, del tipo que labura, y le sobró dos mangos, o pudo separar dos mangos porque se está haciendo su casa, y va y compra dos metros de cerámico, ¿sí? Va al corralón, y te vas a encontrar que tenés un precio de contado que es absolutamente distinto del precio financiado, te dicen, ah, te tenés cuotas sin interés, el interés está implícito en el precio, en el descuento, si vos te, si yo a vos te digo, si me das la plata, te lo cobro 390, ahora, si me pagás con tarjeta de crédito en 12 cuotas, te lo cobro 590, el interés está en el precio, o sea, y como el precio no sabes cuál es, estás en, estás a ciegas, ¿sí? Y está ciega el comerciante, que no sabe cuál es el precio de reposición de eso, y está ciega el consumidor, destruyeron la economía, entonces cuando vos destruís la economía, es muy difícil hablar hasta de los programas de símbolo, cualquier cosa, destruiste el valor del peso y el valor de la economía, eso es lo que tenemos hoy. Sí, sin duda, es tristísimo, es doloroso, y encima estamos yendo a una elección, como digo, navegando sin instrumentos, ¿no? Bernardo, muchas gracias, buena jornada. No, un placer. Bueno, Bernardo Martín, titular del EMTUR, es la hora 8.28, cerramos, no.